Estamos lo más cerca que se puede a la puerta de la misericordia, ustedes saben, esta es la puerta dorada, la puerta por la que entró Jesús, del monte de los olivos que se ve allá a sus espaldas, y Jesucristo nuestro Señor entró por aquí para ir al templo. Entonces, Soleiman, cuando supo que cuando el Mesías viniera, iba a pasar por acá, dijo, por acá no va a entrar ningún Mesías, y la cerró, pero al cerrarla cumplió una escritura que dice en Ezequiel 44.2, creo que es, le dice, esta puerta estará cerrada, no pasará hombre alguno por él, porque por ella entró Jehová, Ezequiel 44.2, revisa, vamos a mirar, Dios los bendiga, los saludo desde la puerta dorada, desde la puerta de la misericordia, es lo más cerca que podemos estar, realmente, es lo más cerca que se puede estar a la fuerza de la misericordia, el Dios Todopoderoso los bendiga, Shalom. ¿Para? ¿La encontraste? 44, ¿sí? Mira. Sí, voy a leer el texto. ¿Ya? Ya, estoy grabando, sí. 44.2, y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Amén. Así, Solomon cumplió la escritura de la puerta cerrada, la puerta de la misericordia, la puerta dorada. Dios los bendiga, saludos desde Israel. Amén. Amén.